Fabiana Marquezini. ¿Quién es esta mendocina? ¿Por qué traemos su historia acá? Costurera y youtuber. Sí, mirá, ahí la tenemos. Ahí está. Hola, Fabiana. ¿Cómo estás, Fabi? Hola, muchas gracias por invitarme, Marisol, Daniela. Un gusto estar hoy con ustedes. ¿Qué combinación esta costurera-youtuber? Contanos de qué se trata. Bueno, la realidad es que siempre me encantó coser, trabajé mucho en televisión, el programa donde estuve cerró y a partir de ahí, bueno, unos sobrinos y unos hijos me dijeron, ¿podrías abrir tu propio canal de YouTube y hacer lo que querés? Y bueno, así empezamos. Me encantó, me encantó. Así que hace mucho que estoy ya cinco años con esto, mucho. Para mi edad, digamos, me ha costado, por la edad que tengo, pero muy contenta con los resultados. Pero todo un éxito, los números. Suscriptores, más de 600 mil. Y tutoriales gratuitos, a ver, no quiero errar el número, casi 500. Sí, 480, un poquito más de tutoriales totalmente gratis y 650 mil suscriptores ahora, por lo menos hoy, un poquito más. Pero es un montón y sobre todo la cantidad de personas que están suscriptas, pero los tutoriales que mostrás, por ejemplo, bueno, ahí lo estamos compartiendo, cursos para coser, moldería, un montón de cosas que serían 480 ideas distintas. De todo tipo, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Hay mucho de lo que es ropa. Hay un poco también de decoración del hogar para hacer almohadones, puntas de sillones. También hay tips, ¿no? Ciertos de costuras que siempre son tan útiles para los que nos gusta coser. Manualidades, muñecos, determinadas formas de moldería. Ropita para perros, mirá, estamos viendo ahí también. Pero pará, Fabiana, vos decís que, por ejemplo, a mí, que si te tengo que hacer un ruedo, agarraría una maquinita de esas de librería de abrochar papeles. Vos decís que a mí me servirían tus tutoriales, ¿van de cero con la explicación? Claro, tenés tutoriales para principiantes desde cero, así que basta de la abrochadora, la vas a dejar de lado totalmente. Esa es la idea, por supuesto. Y bueno, de verdad que tiene que gustar, ¿no es cierto? Como siempre digo, todo lo que son los hobbies o lo que te llame la atención y que tengas ganas de hacerlo. Así sea jardinería, sea cocina, te tiene que gustar para empezar. Por ejemplo, si te pasa este problema, mirá, ¿lo podés solucionar? Uy, me jugo a mi novia. En serio. ¿Sabés qué me pasó, Fabi, cuando me puse a chusmear un poquito tus videos y tus tutoriales que hice como un zapping, no? Dije, qué bueno para personas, por ejemplo, que no tienen la posibilidad económica de poder comprarse algo que esté a la moda o que quieran. Porque la verdad que hoy en Argentina los precios en la indumentaria son muy caros. Y también en chicas y chicos que no consiguen los talles acá. Y quieren vestirse bien, tienen sus gustos, tienen sus cosas. Y está buenísimo eso. En realidad, bueno, fue pensado para las dos cosas que estás nombrando. Pero específicamente hay un problema que es el talle de cada uno, ¿no? Todos tenemos diferentes medidas. Y ya sabemos el tema de la ley de talles, que está bastante complicada. En otros países es muy sencillo. No se cumple. Porque tienen lujo y largo y ancho de pantalones a lo loco. Nosotros no. Tenemos un poquitito más limitado. Así que lo que hice en este canal, el objetivo principal, principal del canal, es que cada uno, cada una, se puede hacer las prendas con sus medidas. Ese es lo principal del canal. Y con moldería sencilla. Entonces yo te digo, bueno, tómate, no sé, el busto, lo dividís en cuatro, haces el rectángulo. Y así empezamos. Es de a poquito, de a poquito, ¿no? Pero muy apasionante. Y con respecto a la parte económica, por supuesto que también muchas veces va acompañado porque, bueno, económicamente uno no puede y esto ayuda. Pero muchas otras veces es porque es una pasión. Es un gusto personal. Claro. Yo quería que retomásemos un poquito la historia de Fabiana. Mendocina, que no fue a estudiar corte y confección, que aprendió de su abuela y de su mamá. Y empezaste haciéndole ropa a tus amigas para salir. Bueno, es un poco más egoísta. En realidad intentaba hacerme la mía. Después si pude, bueno, sí, seguramente hice para lo demás, pero trataba de aprender para poder salir porque, bueno, quería variar. Claro. Y sin cormar, no, no, teníamos, sí, obviamente teníamos ropa y todo, no voy a decir que no. Pero siempre uno como mujer quiere variar, quiere variar. Y ahí fue, yo creo que lo principal, a los 15 y un poquito antes también, me encantaba vestir a las muñecas, pero me fascinaba, me fascinaba. Así que mi mamá y mi abuela fueron, digamos, ahí las abanderadas. Las pioneras. Hasta que nos abandona, ¿viste? Se enamoró en Capital Federal, se fue. Y estando allá llega ese casting para Utilísima. Yo era fan. Claro, que me da gracia porque ella lo pasa así por alto en un canal, trabajé, Utilísima, ¿entendés? Yo lo veía a puntos y puntadas. Y yo también, ¿eh? Y era chica y me recuerdo. Pero era un poquito más grande que ella. Pero imagínate que a mí me quedó en la memoria. Seguramente muchas que te están viendo ahora se están acordando de tu cara. Sí, bueno, me alegro. Por ahí la voz, la reconocen también. Fue un canal que pisó tan fuerte, tan fuerte. No solo en la Argentina, ¿no? En muchos lugares de América. Ahí tengo invitadas también a veces. Ella aborda. Así que, bueno, maravilloso. Pero sí, efectivamente, como lo dijiste, me casé con un porteño. Así que nos fuimos para allá. Y estuvo este llamado de Utilísima a ver quiénes sabían, bueno, coser, presentarse. Y era una cola muy larga de gente. No lo podía creer. Y, bueno, quedé. Increíblemente quedé seleccionada. Y ahí 17 años trabajé en el canal. 17 años y, bueno, te preguntamos, te aprovechamos. Todas las cositas que hacías, ¿las preparabas vos? ¿Eran ideas tuyas, las del programa? Sí, siempre. Siempre lo que pasa es que en ese momento tenías que pedir permiso. Me gustaría hacer esto, qué sé yo, un shortcito de niño. Bueno, sí, a ver que no lo haga otra para no encimarnos en lo mismo. Claro, claro. Pero sí, 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 sí. Ahora, por suerte, hago lo que quiero realmente con los minutos que quiero. Claro, claro. Sí, sabes que me interesó un montón de tu canal de YouTube también, que todo es utilizable. O sea, no sé, la caja de leche que no vas a consumir más, la camisa vieja que ya pasó, pero no sé, tantas décadas en tu placar. Todo lo podés transformar y nada se tira. Todo tiene otro uso. No tanto en la ropa. Exactamente. Ahora que dijiste lo del, bueno, el sachet de leche, el cartón específicamente, pude hacer un, bueno, no sé si lo vamos a ver. Acá estoy enseñando a hacer las sábanas de abajo, que son tan lindas. Y de paso te digo que en el final del video hay un chiste. Porque me encantan también los chistes. Así que la que le quiera hacer a alguno, a alguien que duerme por ahí y que la pase original, bueno, ahí lo van a tener. Porque le pongo también esa cuota de humor. Está bueno. Le pongo, o trato, por lo menos, de ponerle. Así que, bueno, y como te decía, con el cartón de leche, sí, hice varias cosas. Pero la que más me gustó y tuvo aceptación fue un sobre. Un sobre de fiesta. Ahí está el chiste, mira. No sé si lo conocen en mi casa. Sí, el poner los pies y no poder justamente estirarlos. Porque te doblan la sábana. Ah, te doblan la segunda sábana. Claro. Claro, tiene que ser un poquitito de frío para que no te vayan a sacar la frazada y te quedan los pies trabados. Y la gente, la verdad que no lo conoce, no entiende nada. Así que, saludos. Está bueno hacérselo a tu pareja cuando no quiera hacer la cama. ¿Viste? ¿Te la hago yo o no te la voy a hacer como yo quiera? Mira, se la doblan. Ahí salí picada porque a veces es la misma cama y ahí se te viene en contra. Pero bueno, el tema es encontrar a quién hacerle. La veo y pienso, cuenta incluso apasionadamente sobre sus videos. O sea, le encanta lo que hace y esa es la clave. De hecho, un poco te resististe. Te recibiste de profesor de educación física, te dedicaste a eso, pero terminaste en este amor. Sí, 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 sí. Siempre me encantó, por supuesto, la costura. Pero en Mendoza, cuando quise estudiar algo de eso, no había en ese momento. Que hoy sería el diseño de indumentaria, ¿no? Claro. Te decían, tenés que estudiar algo. Sí, sí, sí. Pero educación física siempre me encantó. Entonces, bueno, aproveché esa parte de la docencia que te da, que la verdad es de muchas prácticas, muchas cosas para poder transmitirle a los alumnos. Y la parte me gusta mucho lúdica también, ¿no? Que también tenés el profe de educación física, obviamente, con juegos, tratar de entretener. Y bueno, trato de, bueno, de mechar todo eso también aquí en mi canal. No, y se cerré y nota ahora, te escucho y voy pensando, ¿no? Todo lo que haces. En algún momento, ¿callás tu mente creativa? O sea, ¿vas por la vida pensando que todo puede tener otra función o que con algo puedes hacer otra cosa? Permanentemente. Este es el sobre que te hablaba de fiesta, mirá, con el sallet abierto, que es increíble porque pega, ¿eh? Con la plancha, con calor te adhiere la tela. Pero no voy a enseñar ahora, ahora vamos a charlar. Pero ya lo van a ver acá al final, queda muy lindo. No, siempre, como decía, sí, estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Pero muchísimas veces me lo dice la misma gente, ¿eh? Porque tengo un diálogo permanente con los comentarios, por supuesto, que hacen que yo los leo. Así que perfectamente me van guiando para dónde ellos quieren, qué es lo que más precisan. Y ahora que sumé los vivos de los miércoles, los stream, el Twitch también ahora. ¡Reco de ruido en el Twitch! Sí, no, impresionante. Está full. Sí, sí, con Twitch también. Y bueno, así que ahí es un ida y vuelta en el momento totalmente presente. Y bueno, fascinante, fascinante poder escuchar a los demás que es lo que quieren. Así que si bien se me ocurre mucho, por la verdad me gusta, también me aconsejan. Me dicen, necesito esto, veo que mucha gente lo precisa, por ahí, por supuesto, hago lo que desean. Pero mira, ahí estás, ahí se te ve desarrollando esto que tanto te gusta hacer en YouTube. Una verdadera YouTuber con la cantidad de suscripciones. Y ahora decime que también fue la costura la que te llevó a Miami, me pongo ya mismo a pegar un botón. No, 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 esta vez estoy de vacaciones, sí, estoy paseando acá con mi marido, con uno de mis hijos que también pudo venir. Así que la estamos pasando. ¿Pero vivís en Buenos Aires? Sí, vivimos en Buenos Aires, sí, sí, sí. Y bueno, acá hay unos negocios muy lindos de todo lo que es la venta de accesorios para costura. Y bueno, y voy presentando en Instagram también, moviendo un poquitito, mostrándoles los precios y todo de lo que hay acá. Para que uno sepa, tal vez no puede venir, pero puede comparar. Claro, pero aparte la gente, viste que la gente es chusma, le encanta, por lo menos no va a ir, pero le encanta saber qué se vende, qué pueden encontrar y todo eso. Para, sí, hoy puse los precios de las máquinas de coser, por ejemplo, y todos los argentinos, no puede ser, pero bueno. Está re bueno para Fabi, para que desde ya se metan a tu cuenta de Instagram, te busquen y que sigan esos tutoriales porque te relajan. Es como un cable a tierra, es re lindo lo que haces, así que felicitaciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Felicitaciones por esa autogestión. Beso enorme, Fabi. Bueno, muchas gracias Marisol, muchas gracias Daniela y un placer haber estado con ustedes. Chau, 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 chau.